Denle compañero Silencio dijo aquel que se encontraba solo Silencio dijo aquel que no escuchaba nada Silencio dijo aquel que se encontraba sordo Que no podía escuchar una palabra Cantaba una canción con la boca cerrada Miraba alrededor y no abierto sus ojos Estaba vio y al rato perdió su alma ¿Qué pasa? Todo es tan contradictorio Extraña situación porque perdió a su amada Y en medio del dolor todos le dicen loco Vive de una ilusión recuperar su alma Porque llena su alma y no la ven sus ojos Él estaba sin salida y sin capa subida En su camino recto encontró una muralla Y a su reloj no gira y una vela encendida Aún sigue con rincón y rellalada Y yo soy ese hombre Mi vida al lado de ella llora sin tenerla ¿Quién tiene dos lesiones? En este rincón Buscando una respuesta a mi condena Con condena porque estoy condenado al dolor Es dicha porque ayer la tuve y la perdí Solo tenía en mente aquella alma viviente Es ella la que calma mi sufrir Entrada sin salida Es dicha pa' su vida En su camino recto encontró una muralla Y a su reloj no gira y una vela encendida Aún sigue con rincón y rellalada En su camino recto encontró una muralla Su luz es esa vela que le puso a un cristón Ofreciendo promesas que se vuelven a amar Su luz es ver las cosas como real que siente O aquella que se cuele en la ventana Su cuerpo, corazón y el alma son el trío Que unidos siempre se asombra de la vida Su cuerpo lleva dentro el corazón partido Y el alma que era de ella aún sigue perdida Él entraba sin salida Es dicha pa' su vida En su camino recto encontró una muralla Y a su reloj no gira y una vela encendida Aún sigue con rincón y de ella nada Y yo soy ese hombre que tiene dos versiones Vivir a la doblea y ahora sin tenerla Que vive de ilusiones, medido entre lincón Buscando una respuesta a mi condena Condena, porque estoy condenado en dolor Cristilla, porque ayer la tuve y la perdí Solo tiene en mente aquella alma viviente Es ella la que calma mi sufrir Entrada sin salida, bendita pa' tu vida En su camino rente contra una muralla Que a su reloj no quiera y una vela encendida Aún sigue en un rincón y ve ya nada